Música Sobre mi Lo mejor que tengo que decir En respecto a lo que es el evento También es que soy una cosplayer boliviana He comenzado a hacer Cosplays en la ciudad de Cochabamba En el año 2012 Trato de mejorar constantemente En cada uno de mis cosplays Y además de eso De brindar apoyo en Todo lo que yo pueda Hacia las nuevas personas que están intentando ingresar A esta comunidad Tanto como cosplayers, como seguidores De algunas series Libros, fanfiction Juegos O en todo lo que yo pueda En todo lo que yo tenga conocimiento Trato de apoyar a esta nueva generación A estas nuevas personas que se acercan Y bueno, quieren ser parte de todo este movimiento Por mi parte creo que lo mejor que puedo decir acerca de mi persona Y de mis inicios Es que he comenzado por ánimo de mis compañeros De mis amigos Allá en el grupo de Vocaloid Cochabamba El club de Vocaloid Que hemos iniciado igual ese año Y creo que como miembros Pioneros en todo lo que es Vocaloid Ese tipo de música Y en ese tipo de conocimiento Que teníamos acerca del tema Que no mucha gente conocía en ese entonces Era muy interesante presentar Un cosplay De un personaje de Vocaloid Mi primer cosplay fue de Luca De Vocaloid 3 Y me gustó mucho hacer ese cosplay Porque tenía el apoyo de todos mis amigos Y también familiares Pero disfruté mucho estando en el escenario también Y creo que las personas que se animen Deberían hacerlo Creo que el cosplay me ha enseñado bastante Pero más que nada A que todas las cosas son posibles Mientras tú le pongas todo el esfuerzo Y el empeño posible también Y en el caso del cosplay También el aprender a hacer las cosas Por ti mismo ¿No? Se puede hacer Y creo que a pesar de ser una chica Y todo lo demás Y los prejuicios que tiene la gente Sí he empezado a hacer armaduras Y me agradó bastante Fue lo que más me llamó la atención Y hasta el día de hoy Creo que lo mejor que he hecho Son esas armaduras No tengo muchos vestidos Muy femeninos A pesar de que no puedo negar Como ningún cosplayer Tampoco podrá hacerlo Que si se reciba algo de ayuda Pues la mayor parte del trabajo La he hecho siempre yo Y la he hecho sola No sé Es mi escape Es algo que puedo hacer Es el reducto artístico Que tenemos como personas Es ese espacio donde podemos expresarnos libremente Y también conocer nuevos espacios Valga la redundancia Para poder disfrutar de ellos Creo que todos mis momentos de cosplay Han sido buenos No puedo negar que han habido situaciones No momentos de cosplay En las que me he sentido incómoda Pero la verdad es que La mayor parte de mi experiencia Como cosplayer es buena Es positiva Creo que como en todas partes Hay gente tóxica Gente a la que no le gusta Que otras personas Sientan esa emoción Se sientan igual de bien que ellas Pero todo eso Es evitable Es evadible Es corregible Y creo que nosotros estamos Precisamente ahí Para poner un alto Entonces depende mucho de uno Para mí Casi todas las experiencias Que he tenido como cosplay Han sido geniales Siempre he disfrutado un poco Y sigo adelante con lo que me gusta Que es el cosplay Creo que yo no he tenido Un momento vergonzoso En el cosplay Creo que lo más vergonzoso Que ha podido pasarme Ha sido alguna vez No preparar una presentación Para subir al escenario Preocuparme Solamente en el cosplay Y confiar en que alguien más Iba a poder ayudarme O en que mi presentación Iba a ser genial Porque iba a tener un ayudante Y al final no tener ese ayudante O perder una espada O no poder sacarme la capa Para poder pelear con la espada Sí Creo que es Eso básicamente Me encanta Conocer nuevos cosplayers A nivel Bolivia Creo que Si evaluáramos el nivel Somos personas geniales Que hacemos lo que pueden Con lo que existe dentro del medio Nosotros no tenemos a disposición Warblah No tenemos ese plástico Que se puede hacer una olla No me acuerdo como se llama Pero No tenemos muchos De los materiales Con los que Cosplayers del extranjero cuentan Pero a pesar de ello Nosotros trabajamos Con todo lo que tenemos Y lo mejor que podemos Entonces Eso es algo que debemos Valorar De los cosplayers bolivianos Sepan que Nosotros como cosplayers Hacemos lo que nos gusta Porque nos gusta Por amor al personaje Todos tienen Igual que nosotros Como todos los seres humanos Debilidades y fortalezas Pero creo que Todos tratamos de mejorar Con el tiempo Y eso es algo Que merece Mucho mucho El aprecio De toda la comunidad ¿No? Me siento honrada Por la invitación Que se me hizo También por Poder hacer este video Para ustedes Y también Me siento muy feliz De poder participar De semejante proyecto ¿No? Porque todos sabemos Que es un producto O un proyecto Que va enfocado Hacia la cultura Y también Hacia la diversión sana Y a apoyar A los nuevos talentos Entonces Creo que es algo Muy bonito De lo que Esta vez puedo ser parte Y me alegra Me siento muy feliz Con ello La verdad Y también Y también De poder estar Compartiendo con gente Que pues Inspira ¿No? Cada uno de ustedes Tiene algo bueno Que aportar Entonces creo que Incluso hablando Con personas nuevas Y todo eso Puedo aprender Puedo aprender Muchas cosas nuevas Puedo compartir Lo que sé Con nuevas personas Y eso Es una experiencia Que a mí Me llama la atención Bastante Así que me siento Muy honrada Y muy feliz Como cosplayer El concurso Que más me atrae Es el de cosplayer Me gusta poder ver A nuevas personas Haciendo cosplay Me gusta ver A personas Que se sienten felices Porque es su primera Convención Su primera presentación En el escenario Me gusta ver La cara del público Cuando se sorprenden Porque alguien Está haciendo algo Genial en el escenario Y me gusta también Ver la cara De mis compañeros Que ya llevan Quizás un tiempo En eso Que tampoco es Tanto tiempo Pero aún así Y sorprenderse Por cosas nuevas Porque siempre Hay propuestas nuevas Siempre hay iniciativas Siempre hay novedades Y eso es algo Simplemente Sorprendente Y que a mí Me emociona Y me llama la atención Entonces Lo que más me atrae Es el concurso de cosas En el evento Lo que me gusta hacer Es compartir Como ya les dije Con la gente Me gusta compartir Con los amigos Me gusta tomar fotografías Muy aparte de que Si llega a sacarme fotos O alguien llega a sacarme fotos A mí También me gusta tomar Mis propias fotografías Eso no lo niego Me gusta admirar El trabajo de otras personas Las personas con las que me topo En los eventos Lo saben muy bien Siempre ando preguntando ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Entonces Lo que me gustaría Sería pasear Por todos los espacios Que van a tener Destinados Para su disfrute Dentro del evento O de la convención Y también disfrutar De cada uno de los ambientes Y de lo que pueden ofrecernos ¿No? Hay tiendas Que van a ir De todas partes Básicamente del país También Ver los productos nuevos Que están ofreciendo Ver Qué sugerencias Tienen las personas También para mí Ver cómo las personas Pueden igual Aportar alguna cosa O quizás preguntar otra Me gusta Relacionarme con la gente Ese Ese es mi objetivo Tratar de hablar Con las personas Aprender También compartir Lo que sé Y disfrutar Del evento al máximo Envío saludos Muy cordiales A mi amigo Yu Que se está encargando También de parte De la organización Del evento A todo lo que es El clan Yuken Y también A las personas Que están en Oruro A los cosplayers A los fans del anime A los fans de las series A los fans de los cómics Aquellas personas Que les encanta Y tienen talento Para hacer covers dance Y bueno pues Todo eso Todo el cover dance Todo el cosplay Todas las cositas Que vamos a ver En el evento Pues van a estar geniales Así que No pierdan la oportunidad De asistir A este genial evento Como siempre Innovando Siempre incluyendo Más cosas Siempre incluyendo Más actividades Este año Como siempre Como ya es tradicional Vamos a tener Muy buena música Saben que estamos Preparándonos nosotros También para poder Evaluar el trabajo De cada uno de ustedes Como cosplayers Nunca duden De la veracidad Del evento Porque a nosotros Por la experiencia Que ya he tenido El año pasado Nadie nos dice Nada Simplemente vamos A sorprendernos Con su talento Así que Los estaremos esperando Para que ustedes Puedan compartir De un momento Tan grato Con nosotros Y si pueden también Llevar a sus amigos O familia No pierdan esta Increíble oportunidad De compartir con nosotros Y con sus seres queridos Ahí nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!